Imagínate ser tú y tener a todo el mundo queriendo ver tu culo a diario Relajada de mudo, ojos y cristales blue, pero yo soy un mercenario Y me cambio, me pongo horario, hago lo necesario, pruebo mi vestuario Buscas algo, pítenlo alto, que es interesante, yo se puedo darlo Es que soy el número uno, y de seguro te dirán lo contrario Toda gente no es tu culo, vente que lo subimos al escenario Yo me compro con tipo raro, miralo a mi lado, está todo pegado Y te aseguro que todos miran cuando estamos llegando Chica fresa le gusta a tini, maneja un mini, rompe las redes cuando se pone bikini Solo vino, fuma feeling, mi city me contesta cuando quiero Dice que un buen milipiri, pito para, dice que bueno tú y yo Te gusta la movie mía, que la lleve para el show Hago que baile, cuando se pone el dembow Te busco cualquier defecto, dicen que eso es photoshopping, shock, shock Quedan cuando ella sale, te aprovecha, baby, no se vale Mucho, pero no hay que a mí iguales, yeah Porque es que soy el número uno, y de seguro te dirán lo contrario Todos quieren tener tu culo, vente que hoy lo subimos al escenario Hey, yo me compro con tipo raro, miralo a mi lado, todo pegado Y te aseguro que todos miran cuando estamos llegando Yeah, hoy bajamos de la nave, tu caro ya se sabe, no es mi novio oficial, pero esta noche todo vale Modena por la calle, no se alumbran los flashes, todo le queda bien, no existe el combi que le falle Y rompe la disco, lo deja tú en visto, no hay nadie que alcance, que le alcance Pero yo estoy listo, por más que haya dicho que hay pocos que valen Y me cambio, me pongo horario, hago lo necesario, pruebo mis vestuarios Ups, salvo, que esté en lo alto, que sea interesante y eso puedo darlo Que soy el número uno, y de seguro te dirán lo contrario Todos quieren tener tu culo, vente que hoy lo subimos al escenario Yo me compro con tipo raro, miralo a mi lado, todo pegado Y te aseguro que todos miran cuando estamos llegando